¡Aplausos! La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es La primera vez que lo oigo, pero qué bonito es Me vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar Me vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar Yo quisiera y no quisiera, y no sé si usted querrá Yo quisiera y no quisiera, y no sé si usted querrá Que mochara su pañuelo, y me diera la mitad Que mochara su pañuelo, y me diera la mitad Me vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar Me vaya bien o mal, el chuchumbe te va a alcanzar On violin, we have Traeger Auden On bass, we have my son, Emiliano Rodriguez On drums, we have Juan Carrion On drums, we have Cougar Estrada On percussion, we have Carlos Caro And singing, we have Fabiola Trujillo Lucina Rodriguez I want to thank you all, I want to thank Jackson I want to thank David Hidalgo I want to thank Taj Mahal I want to thank all of you Muchas gracias everybody, we love you all We appreciate it Adiós todos mis amigos, se acaba ya chuchumbe Adiós todos mis amigos, se acaba ya chuchumbe Te vaya bien o mal, el chuchumbe se va a acabar Te vaya bien o mal, el chuchumbe ya se acabó Gracias